Seguimos aquí en Negocios en Imagen, vamos a conversar ahora con Óscar Ocampo, él es el coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad, y es que la Comisión Reguladora de Energía envió un anteproyecto a la CONAMER para que se exente de análisis de impacto regulatorio a las modificaciones a la energía eléctrica en abasto aislado, lo que otra vez es un coto, es una restricción, un golpe para las empresas que generan su propia electricidad. Óscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Rogelio, encantado de platicar con ustedes esta tarde. Igualmente, Óscar, ¿cómo ven desde el IMCO esta nueva disposición de la CRE? Es una disposición que va en línea con el discurso de las políticas públicas y las regulaciones que ha venido promoviendo la administración en los últimos tres años. Nuevamente se pretende cerrar cualquier posibilidad de participación privada en la generación eléctrica. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Aquí lo que se busca limitar es la generación en sitio. Estamos hablando de la generación eléctrica en el sitio donde está el centro de carga, es decir, donde se va a consumir esa energía, y que por lo mismo no tiene que pasar por las redes, no por la red de transmisión, por la red de distribución. Y lo que se hace aquí es que se redefine un concepto que se llama necesidades propias, es decir, la generación eléctrica que se requiere para satisfacer la demanda de la empresa que está ahí mismo localizada. ¿Cómo hacen esto? Hay dos figuras. Una es el abasto aislado, que es cuando una misma empresa pone un generador y se abastece de ese generador. Y otra opción, y pensemos esto en parques industriales remotos, pensemoslo en minas, por ejemplo, es la generación local. Cuando una empresa pone su generador, probablemente se abastezca a sí misma, pero también puede abastecer a otra empresa que está localizada en el mismo lugar. Esto ahorra, por supuesto, recursos muy significativos en la parte de transmisión eléctrica, ofrece mejores costos de generación, y esta figura es algo que se pretende eliminar de tajo en este momento. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Por supuesto que estas empresas ahora tengan que comprar esa misma energía, pero a precios más elevados a Comisión Federal de Electricidad. También se prohíbe la venta de los excedentes de generación, es decir, cuando el generador que está instalado en este sitio tiene más generación que la demanda en ese momento, actualmente se puede vender en el mercado eléctrico mayorista, ese pico es excedente, y esta regulación también pretende eliminar esa posibilidad en los hechos. Así es que, congruente con el discurso de la administración, se pretende seguir limitando la participación privada en la generación eléctrica de este país. Oscar, buenas tardes, te saludo a Rogelio Varela. Oscar, para el sector industrial, ¿qué tan importante son estos generadores en los sitios específicos, el llamado, como tú dices, abasto aislado, a partir, pues, no sé, de sectores que pueden ser claves, como el minero, que producen su electricidad, y lo que les sobra incluso se lo dan a los municipios para que haya luz en las calles? Mira, si lo ponemos a nivel macro, el abasto aislado, por supuesto, es una figura relativamente pequeña, ¿no? Cuando se emitieron, por ejemplo, las disposiciones originales para regular este concepto, en 2017 habían 45 permisos, más o menos, que representaban 638 megawatts instalados. Es decir, el impacto a nivel macro es pequeño, pero hay sectores bien importantes, como, insisto, la minería, o parques industriales que están ubicados en lugares remotos, donde sí hay un impacto bien importante, y mencionas un punto clave, por ejemplo, que es el beneficio que generas en la localidad que hay, que está alrededor, y eso en el fondo no es menor, y una segunda implicación de esto es también la forma en la que se está haciendo. Nuevamente, no se están respetando los procesos. ¿Por qué? Porque la Comisión Reguladora de Energía lo que le pide a CONAMER es, oye, pásame esta resolución sin que yo tenga que hacer un análisis de impacto regulatorio, es decir, sin que yo tenga que siquiera medir las implicaciones de esta medida. Así es que, para empezar, ahí mismo el impacto en los distintos sectores es algo con lo cual estamos a oscuras, porque CONAMER, perdón, porque la CRE precisamente está solicitando exentarse de llevar a cabo ese análisis. Decías al inicio de la plática, Oscar, que esta nueva disposición de la Comisión Reguladora de Energía es congruente, está en línea con su narrativa y sus acciones bajo esta nueva administración. ¿Qué otras acciones concretas ha implementado en esa misma tónica? Si nos vamos un poco en retrospectiva, esta administración empezó con una lógica incrementalista, le podríamos llamar de sus medidas, primero empezó en la esfera administrativa y regulatoria, no pensemos, por ejemplo, en las medidas que tomaron el año pasado para limitar el autoabasto, pensemos también en el incremento de las tarifas de lo que se le conoce como el porto de estampilla, precisamente para alimentar a estas centrales de autoabasto, es decir, que generan entre socios su propia energía, que la Comisión Reguladora de Energía trató de incrementar de forma discrecional hasta cierto punto las tarifas de transmisión. De ahí pasamos ya al ámbito de lo legal que lo vimos en febrero con la reforma a la ley de la industria eléctrica que pretendía igual limitar la participación privada y aumentar de forma artificial la participación de mercado y Comisión Federal de Electricidad y el punto máximo de esto es la iniciativa de reforma constitucional que presentó el gobierno federal el pasado 1 de octubre para decretar en rango constitucional el 54% de participación de mercado de Comisión Federal de Electricidad en la generación eléctrica y por supuesto eliminar a los reguladores sectoriales, es decir, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el operador del sistema, el SENACE pase a integrar parte de la estructura de Comisión Federal de Electricidad y bueno, estas han sido es una descripción muy breve de las medidas para cerrar la puerta al mercado eléctrico mayorista y en los hechos revertir la reforma de 2013-14 sin revertirla, por decirlo de algún modo, es decir, haciendo cambios eliminar el mercado sin eliminarlo, volverlo inviable pero dejando la figura como tal existente. Eso ha sido lo que ha venido sucediendo los últimos tres años. Oscar, y esto que nos comentas ¿ya tiene impacto en los indicadores de inversión de las empresas privadas en el sector de energía? Bueno, existen dos impactos, ¿no? Uno es el impacto que veríamos por ejemplo en caso de aprobarse la reforma constitucional que sería sin lugar a dudas demoledor pero otro es el impacto en el riesgo país, en las expectativas que ya lo estamos sintiendo. Cada día que está esa iniciativa en la Cámara de Diputados pendiente de discutirse es un día más que se genere incertidumbre porque en este momento bueno, es virtualmente imposible para una empresa de, digamos, de electricidad sino de energía en general de cualquier eslabón en la cadena de valor del sector es virtualmente imposible pensar en invertir en México. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es muy alta y el mensaje más importante es que en este momento el Estado mexicano no está demostrando tener un compromiso con el Estado de Derecho y en la medida que el Estado mexicano no demuestre ese compromiso y no lo demuestre digamos con un ejemplo es este ¿no? Con certidumbre regulatoria va a ser muy difícil pensar en en que los siguientes tres años es decir en lo que resta de este sexenio volvamos a ver inversiones como lo veníamos viendo en años anteriores. Pues Oscar Ocampo Coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad IMCO muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes bonita